Buenos días, información en vivo. Agricultores de la provincia de Andahuaylas a partir de las 00 horas del día de mañana martes entrarán en un paro indefinido debido a los bajos precios de la papa. Sin embargo, el principal dirigente de la provincia de Andahuaylas de los agricultores señalaron que ellos han sostenido una importante reunión con cuatro dirigentes de la Macro Sur. Es decir, cuatro regiones entrarán simultáneamente en un paro indefinido. Esto debido a la baja de los precios de la papa. Ellos señalaron que no recibirán a ninguna comisión de alto nivel si no vienen con una solución en mano definitiva. Sería la compra de sus productos de manera inmediata y automática. Así dieron a conocer los agricultores y los principales dirigentes campesinos de esta parte de la región Apurima. En Andahuaylas informó Néstor Mamani exitosa.